Buenas tardes, con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados, ciudadanos y ciudadanos de Tlaxcala. Primero, quiero expresar mis más sinceras condolencias a la familia Sánchez-Santiago por el sensible fallecimiento de Guadalupe Sánchez-Santiago, Lupita, como varios la conocíamos, una política profesional muy destacada, una mujer de convicciones y muy frontal, a la que tuve el gusto de conocer y compartir en varias mesas políticas, un abrazo fraterno. Segundo, quiero expresar también mis más sinceras condolencias a las familias de los migrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez, un hecho lamentable que demuestra la incapacidad la ineptitud y la indolencia del gobierno federal, que pretende esconder, ocultar y no afrontar con responsabilidad lo ocurrido en Ciudad Juárez. Así como dijimos que lo ocurrido en la guardería ABC era un crimen de Estado, así como dijimos y afirmamos que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, de igual forma lo ocurrido en Ciudad Juárez es un crimen de Estado. Y nos sumamos y suscribimos el llamado que el día de ayer desde el Senado de la República se hizo para exigir la renuncia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Cazobón, por ser los responsables directos jerárquicamente de quienes permitieron esa atrocidad que ocurrió, no en un albergue, sino en un centro de detención de migrantes. Qué triste que nuestro país se haya convertido en el muro de contención de los Estados Unidos y que así se permita. Sé que ese llamado será un llamado a misa, porque al igual que aquí, pues el gobierno federal no hará nada y al igual que aquí se permitirá y se protegerá la ineptitud como la del secretario de Seguridad y de la procuradora. Por otro lado, quiero referirme al reciente anuncio que se hizo con bombo y platillo del autotren, en donde desde mi punto de vista hay más dudas que respuestas. Comparto plenamente la necesidad de que Tlaxcala se instale en la modernidad, comparto plenamente que es necesario que a contrapelo del gobierno federal hay que explorar nuevas energías, energías limpias, comparto que es necesario que debe haber proyectos que mejoren la movilidad de las ciudadanas y los ciudadanos tlaxcaltecas, pero a quién se le ocurrió hacer un autotren en una vía que no lo necesita, que se puede recorrer caminando con mucha facilidad. Pero más allá de ello, creo que hay preguntas que no han sido resueltas y que quiero hacerlas al secretario de movilidad, al titular de esa área y a la gobernadora. ¿Cuánto va a costar el autotren? Porque también ahí hay falta de información y de transparencia. ¿Cuánto va a costar la primera etapa y cuánto van a costar las subsecuentes? ¿Por qué se le concesionó a esa empresa, a Modutram, el tramo que se va a hacer? No hay otras empresas, con base en que se determinó que Modutram iba a ser la concesionaria. Si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley de Comunicaciones y Transportes faculta al Poder Ejecutivo otorgar concesiones, el artículo 46 de la misma ley dice que para otorgar una concesión de comunicaciones y transportes es necesario que el Ejecutivo del Estado declare la existencia de una necesidad pública de estos servicios y su satisfacción. Esta declaración se publicará en el periódico oficial del gobierno del Estado y en un periódico local de mayor circulación. Preguntar dónde lo publicaron. La obra requerirá inversión, se dice que toda será privada, realmente toda será privada. ¿A cuánto ascenderá y realmente el gobierno del Estado no le va a poner ni un peso? Ya se tienen, creo que sería bueno que informaran si se tienen o no, los informes de impacto ambiental, de impacto geotécnico, de uso de suelo, porque evidentemente generará molestias y no hay certeza de cómo se hará esa construcción. Y finalmente termino con esto. Sería bueno preguntar si no hay tráfico de influencias y conflicto de interés entre la empresa que ha sido señalada como la concesionaria, que por cierto en el tema de la concesión decir que tampoco se aclara por cuántos años va a ser esa concesión, entre los dueños de la empresa los Chedragui Obeso y el oficial mayor de gobierno Ramiro Vivanco Chedragui. Sé que es la marca de este gobierno, ya estuvo aquí la secretaria de Turismo diciendo que está muy orgullosa del conflicto de intereses. Espero que no se repita y que se aclare con puntualidad, porque las y los ciudadanos de Tlaxcala no solamente merecen el intento de un transporte público eficiente, sino también merecen que haya transparencia sobre las decisiones que se toman desde el gobierno del Estado. Es cuanto, presidente.